Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un video, pues, este, bienvenido a un... Así es, Olga, pues, por aquí estamos compartiendo un video más, amigos suscriptores, con Olga, y pues, ella nos tiene preparado algo ahora, pues, ¿cómo ella va a traer agua? Pues, sí, la verdad... Porque ahí le vi el cántaro, le dije yo eso, ¿eh? Sí, claro, pues, me dirijo hacia un pozo que tiene unos varios años estará allá... Ah, pues sí... Sí, claro... Pues sí, vamos a recorrer para ese pozo, y vamos a conocerlo... Sí, pues, la verdad, desde pequeña he venido yo acá, fíjense... Siempre... Bueno, me traigo un cantarito chiquito porque yo no tengo muchas cosas... Ajá... Ajá, pues, y aquí, pues, han pasado cosas, ¿verdad? Han pasado muchas cosas... Cosas buenas y cosas buenas... ¡Eso! Pues, vamos a ver qué pasa ahora, pues, porque, como dice usted, aquí han pasado cosas... Muchas cosas... ¿Algo va a pasar? Ja, ¿no se sabe, no? Sí, es muy cierto, Olguita... Uy, que... Fíjense que aquí a usted me venía yo a ver con alguien... Ah, ¿de verdad? Sí... Ah, ¿en serio? Yo estaba más chiquita... ¿Algún pretendiente? Varios... Pero yo a la una lisa casa... Ah, ¿se la una lisa casa? Sí... No, pero ahora, ahora que usted ya tiene una relación... Ahora, pues, no va a pasar nada por aquí... No, no, ya no va a pasar nada... No, pues, también tiene que concentrarse también en su escuela... Sí, también... Sí, así es... Y pues, nos encontramos por aquí con Olguita... Y... Ah, guau... Este pozo... Este pozo... Ya lo habíamos mostrado... No me imaginaba, Olga, que me iba a traer aquí... Pero es un pozo muy lindo... Muy aseado por lo que se ve... Sí... Ahí invitarle a los amigos suscriptores que vean... Lo lindo y aseado que es este pozo... Sí... La... El apetín que da... De tomarse una aguacaladita de agua... Es heladita, la aguita... Sí, es una aguita muy, muy rica... Cuando alguien viene cansado... Sí, cuando alguien viene de trabajar... Y pues, así es como Olguita ha jalado agua todo este tiempo... Todo este tiempo... Pues, tenemos en la casa, pero fíjense que no es igual... No es igual el agua, así que de preferencia ella viene... Viene a jalar la aguita aquí... Sí, así es... Y pues... Porque toca a la mañana, a la mediodía y ahora ya está... Sí, es cierto... Antes me gustaba más venir de tarde, fíjense... Ah, de tarde... Ah, sí... Ah, pues, por aquí estamos... Compartiendo, amigos... Y... Mire, es un pozo que agarra bastante... Bastante, bastante... Que agarra bastante agua y... Y bueno, pues... Ya que... Que está para disfrutar... Ajá... Y... Pues... Fíjense que este lugar... Siempre ha sido así... Bien... Bien fresco... Ajá... Pero lastimosamente se nos cayó el palo... ¿No? Oh, de verdad... Sí... Se nos cayó... Pero... Bueno, todavía queda uno... Todavía está uno... Es el que le da... Es el que le da... Bueno, pues... Por aquí estamos enfocando... En cámaras... Al amigo... Estuardo... Un monito... Estaba escuchando... Como me estáis viendo... Oh, sí... Fíjense... Eso... Ahí está la caricia... Fíjense que por acá me vine... Porque yo la fui a buscar la casa... Me fui a buscar la casa... Porque le traigo una sorpresa... Ajá... Pero... El motivo es que... Pues sí... Estaban grabando ustedes... Y no quería... No... Y pues por aquí tenemos... Esta pareja de... De novios... Que está muy linda... Y felicitarlos ahí... Gracias... Así les digo... Con mucho cariño... Felicitaciones... Estuardo... Y... Olga también... Y pues... Que sigan adelante... Y que... Ambos se apoyen... En todo lo... El sentido del noviazgo... Y pues... Aquí Estuardo viene... Dispuesto... Dispuesto... A ayudar a Olga... Fíjense que... Como te lo estaba comentando... Vengo preparado... Porque siempre me gusta... Venir con tiempo... Sí... Ahorita estoy viendo... Que está un poquito oscuro... Como que... Ya se quiere venir el agua... Gracias a Dios... Para los amigos aquellos... Que tienen la milpa... Que están pensando... Que ya les va a secar... Ella con esta hueita... Pues ya va a ser... Un poquito más de tranquilidad... Ahora le va a caer el agua... Y eso es lo bueno... El motivo por el cual yo vine... Es verdad... Que yo le traigo una sorpresa... Pero todavía no le voy a decir... Así porque... Vamos a ver... Si es una sorpresa... Es una sorpresa... Es una sorpresa... No se dice ahorita... No le voy a decir... Este... A ella... Pero sí... Más o menos... Por lo poco... Que nos conocemos... Y por lo poco que nos conocemos... Y lo mucho que hablamos... Pues este... Me he dado cuenta... Que ahí hay detallitos... Que a ella le gustan... Pues... Ojalá... Pues... Estuardo... Como caballero... Que ustedes lo felicito... Porque... Un hombre... Como... Como me... Comenta... Como comenta... Nuestra amiga... Noemi... En algunos videos... Un hombre... Tiene que ser detallista... Así como ha sido Darwin con ella... En muchos aspectos... Exacto... No solo en detalles de obsequio... Sino en todo... Expresando su... Su valentía... Su amor... Y pues... Es lo mismo que usted está haciendo... Claro que así es... Fíjese que... Algo frío... Me está dando ya... No pues... Déjenme decirle... Que como les dije hace un momento... Se ven muy bien juntos... Y hacen bonita pareja... Y agarramos mentira... Cada rato la estamos abrazando... Sí... Y más él... Sí... No pues... Es algo bueno... Cuando... Cuando pasan esta etapa... Del noviazgo... ¿Verdad? Así como ustedes la están viviendo... Eso es lo mejor... Cuando usted verdad... Quiere una persona... Cuando usted quiere una persona feliz... Usted puede pasar... Un día completo... Viendo a esa persona... Que no aburre... Ah no... No aburre el hombre... Y fue bonito... No me chulado... Usted no siente el tiempo... Y usted no hombre... Más quisiera que... Sí... No... Yo lo entiendo... Estuardo... Yo lo entiendo... Porque... Yo también tengo mi novia... Y pues... Árvaro... No lo había contado... Bueno... Yo sí ya sabía... Yo no sabía... Ya sabía que... También tengo mi novia... Y pues... Saludos para ella... Que siempre nos ve también... Y pues... Ahí... Felicitarle... Como siempre... Ustedes... Miren Estuardo... Aquí Olga ya tiene preparado... Ya... Pues ahí... Y este volante es pura peña... No... Miren... Aquí va a venir a traer usted agua con ella... Cuando ya estén juntos... No la va a dejar venir solita... Porque mucho tiempo ha estado viniendo ella... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucho... Usted se recuerda... No fue en este que tomamos agua... En este fue... En este fue... Estuardo... Eso mismo le estaba... Esto mismo le estaba diciendo yo a Olga... ¡Chulada! Pues sí... Un agua muy rica... Mire... Puede probar el agua... Olguita ahí tiene un guacalito... Y pues... Puede tomarse un poquito... No... No me había ubicado tanto... Porque a la hora de... Desde que cuando nosotros pasamos aquí... Anteriormente... No... No... No entré por aquí... Porque hoy por aquí entré por la calle... Sino que... La vez pasada entramos aquí por arriba... Y que ya va conociendo las caminas... Oh... Sí... Ahora sí... Él ya está conociendo mucho... Y pues... Olga ahí está un poco curiosa... Acerca de la sorpresa... Ah... Sí... No... Es que... Si no... Si no... Se le va a arruinar la sorpresa... Y pues nosotros ahí... A los míos suscriptores... Diciéndole que... Que no se despeguen de nuestros videos... Y que nos sigan apoyando... Pues porque... Somos una familia Goplay... Muy unidas... Y pues... Sentimos mucha alegría... Compartir nuestros videos con ustedes... Y... Así que... Este... Este lugar... Ya lo habíamos recorrido... Pero traemos cosas muy diferentes... A pesar de que es nuestro lugar... Me recuerdo que por aquí pasaba más... Estaba como que estaba un poquito más aguado... Y pasaba... Ajá... Traía un poquito de agua... Y hoy solo la que sale del... Es que había crecido el río... Había crecido este río... Yo decía... Yo decía... Verdad... Este... Que no pasaba... Estaba con esa duda también... No pues... Como yo por aquí estuve también en cámaras... Yo me recuerdo muy bien... Dos pozos hay más para allá... Ah... Hay más arriba... Allá arriba hay otro pozo... No pues... Vamos a ir a crucearlo también un día... Y pues... Aquí estamos con estos chicos... Que... Tienen ese ánimo al cien... Con ese cariño... Ese entusiasmo que llevan en ellos... Una bonita... Elección que... Que Estuardo ha hecho... Claro... Compartir... Parte de su vida con Olguita... Ajá... Ahí me disculpa que lo interrumpí... Fíjese que... En este caso verdad... Uno que es detallista verdad... Dice... Espera verdad... Que... Que le guste verdad... Lo que... Porque uno de hombre es mentira... Uno de hombre... Lo gusta un poquito... Así... Como que no es muy... No le tiene mucho... Pues no... No le pega al gordo... No... Es cierto... Es cierto... Como que no tiene mucha... Exactitud... O sea... Le cuesta bastante... Le cuesta mucho... Digamos... A entregar un obsequio... Pero... Cuando lo hace... O sea bien... Cuando lo hace... Y entregar un obsequio... Es porque lo hace con todo amor... De eso tiene mucha razón... Estuardo... Y eso es lo bueno... Porque como les iba diciendo... Pues... Yo cuando he entregado algún obsequio... A mi novia... O sea... Lo he hecho con todo ese amor... Como usted nos dice ahí... Porque... Eso es lo principal... De... Creo yo... Y mi opinión es que... No importa el obsequio... Cuán grande sea... Cuán pequeño sea... Pero si va... Con aquel amor... Con aquella... Con aquella pasión... Que usted tiene por esa persona... O sea... La persona se siente contenta... Mire Olga... Esta risa que... Que está reflejando allá... Ya está haciéndome burla estaba... Si... Y esto que no ha visto... Mire... No ha visto la sorpresa... No pues todavía no... Pues creo que va a ser algo ahí... Muy bonito... Muy llamativo... Y pues... Les decimos a los amigos suscriptores... Que si quieren ver la sorpresa... Que Estuardo... Trae para Olga... Pues que no se despeguen... De nuestros videos... Porque traemos mucho aquí... Para... Para darles... Y pues ahí... Los invitamos... A que puedan ver este video... Y vemos ahí el gesto... Vámonos ya hija... Porque yo veo que el agua... Ya viene con todo... Vemos ahí el gesto... Que Estuardo... Estuardo está haciendo... Con Olga... De ayudarle... ¿Cómo se siente usted... Ayudándole con el cántara? Este volado está bonito... Porque esta agua está para mí... Va a servir... No... Fíjese que sí... Ahorita que tu un poquito nublado... Eso es... Un chulado... Un cafezazo ahorita... Calle bien... No... Y porque ya tiene confianza... Entre... Entre Darwin y Noemi... Ya tiene esa confianza... Y lo bonito que vengo yo... Y les digo verdad... Ahí lo voy a invitar a ustedes... Como que yo estuviera en mi casa... No pues... Me alegro chicos... Al ver en ustedes... Como refleja esa alegría... Así es... Ese compartimiento que tienen... O sea... Ese gesto que usted hace... De venir de muy lejos... A ver a Olga... Y pues... Es algo muy bonito que... Prácticamente... Estoy quizás como a... Una... Como dos o tres horas... Quizás... Como dos o tres horas... ¿Verdad? No pues... Yo que me vengo en moto... Si... Es un camino muy largo... Y pues... Como decíamos... Más antes... Invitándoles a los amigos suscriptores... Que no se despeguen... No se despeguen... Porque... Estuardo... Trae una sorpresa... Muy... Muy grande... Para Olga... Pues lo vemos... Por el gesto de su amor... De su alegría... De su entusiasmo... Que viene... Y pues... Invitándoles a que... Nos vean... Y estaremos presentando... Esta sorpresa... En el próximo video... Bueno... Nos vemos... Hasta la próxima... Saludos...